Vamos a tener 500 becas a disposición de mujeres repartidoras que pueden aplicar, que de hecho ya están aplicando. Se cierra la aplicación hasta finales de este mes para empezar los primeros días de agosto en cursos bootcamp que son virtuales pero en vivo con modalidad sincrónica para que las repartidoras mujeres puedan literalmente soñar de la mano de la tecnología, mirar hacia el futuro y seguir mejorando su calidad de vida y la de sus familias. Estas 500 becas son una gran noticia para el país, primero porque están destinadas a repartidoras, a personas que realmente lo necesitan y que seguramente van a cambiar su vida a través de estas becas, pero sobre todo porque son mujeres. Para este gobierno es muy importante la inclusión de las mujeres, la equidad de las mujeres y en tecnología nos faltan muchas mujeres. La mayoría de la tecnología está hecha por hombres y no por mujeres. Luego este programa tiene esos dos objetivos, uno mejorar la calidad de vida de 500 mujeres y es una demostración más de que si el sector público y privado se unen pues pueden haber resultados y también estamos muy complacidos de firmar este convenio. Esperamos que estas 500 becas sean de la mejor manera aprovechadas y que como dijo Juan Sebastián esto sea una ruta al empleo que es al final del día lo que queremos. Entonces, muchas gracias. Colombia potencia de la vida.